Lluiso, ¿tú te vas a duchar? Mejaro Vale, pues yo me estoy calentando agua ya Y yo me la voy a estar sacando Vale Apenas se van No pasa nada Si no caes, no podemos levantar ¿Cómo puedes pensar solo en hacerte rico? La magia está en hacerlo con poco y bonito ¿Cómo puedes pensar solo en hacerte rico? La gracia está en hacerlo con poco y bonito No vine a este mundo a hacer dinero No quiero billetes y pa' eso tengo que vender mi tiempo Ustedes tienen mucho y quieren más Yo no tengo nada y no me va tan mal Deja de engañarte, el corazón no tiene precio ¿De qué te vale tu palacio si estás vacío por dentro? ¿Por qué con su mamá no te vas a sentir más lleno? Eres tan pobre que solo tienes dinero Eres tan pobre que solo tienes dinero No vine a este mundo a ser el primero Ni el segundo tampoco porque no quiero Creo que como mucho he venido para pensar lo que pienso Pa' cuestionar todo lo impuesto y cambiarte las reglas del juego Hay gente que gasta su vida esperando la muerte Y cuando llega le sorprende porque por fin entiende Que paso años pensando en lo que ahora intenta vivir mientras muere Yo con llegar vivo a la muerte me conformo Porque esto tú antes era campo, ahora sobres y sobornos Falta de criterio, te engañaron con adornos Que ahora son la mayor parte de tu entorno Si algo he aprendido es que no he aprendido nada Y que no me faltan ganas pa' dejarlo pa' mañana pasado Cuando llegue la hora que te coja confesado Por mí que venga cuando quiera y no moleste demasiado Por mí que venga cuando quiera yo lo tengo todo grabado Pa' qué quiero más si no tengo nada Pa' qué quiero más Que no, que no, que no Que no pasa nada Que no moleste demasiado Si no tengo nada Si no tengo nada De nada, de nada, de nada De nada, de nada Es mucho más divertido arreglársela sin dinero ¿Y eso es posible? Pues claro que sí El mundo está lleno de gente que no tiene dinero Y lo que hacen ellos podemos hacerlo nosotros Con dinero no tendría ningún mérito Oclanando con dinero